Dos piernas, el vino, y ese es el camino de la transformación. Una, dos, tres. Ya, ya, ya. Y no se acaba, se acaba. Una, dos, tres. Dale, dale, dale. Dos piernas, el vino, ese es el camino de la transformación. Una, dos, tres. Ahí está, ya cayó un pico, cayó un pico. Venga, hay más, hay más atentos. Yo los oigo cantando, eh, que se oiga el apoyo, vamos. Juntas, juntos, rápido. Dale, dale, dale. No pierdas el vino, y ese es el camino de la transformación. Una, dos, tres. Listo, listo. Ya, ya, soltaron algunos dulces, eh. Atentos, atentos. Primero con los palos, y después con los dulces, vamos. ¿Quién sigue? Venga. Una, dos, tres. Dale, dale, dale. No pierdas el vino. Ese es el camino de la... ¡Ah, ya, se rompió! Eso, muchas, muchas felicidades. Gracias.